Perfecto, nos está para conocer al rival, está bien que diga, muy bien, Monterrey forma hoy con Esteban Andrada en la portería y luego viene Elliot Pánico, apellido raro para un arquero, pero bueno, Elliot Pánico va a la portería del equipo de Nasdaq, Moore y también a Lovett para atacar, beneficia, perjudica, aquí estamos viendo al hombre del barque es Ismael Cornejo, y saca ventaja, pero si muchas veces se neutralizan por el parado similar, responsabilidad, la estrategia pasa hoy, por los juegos de eliminación directa, contactando con López, ahora, ahora rueda la pelota y arranca, a disputar Marcelo El Paz y a la gran final, Mira, la verdad que va a ser un gran parecer el equipo que ataca y ya sabemos que el equipo de Monterrey, la verdad, está a punto. Es buena la forma de autoabilitarse, de primera intención de Aníbal Dodol, Shuffleboard que saca el servicio, John Estefan, y el balón que irá al tiro, y se prende la afición, vimos gente de Monterrey, profe, en las afueras del estadio, pero no aparece mayoría adentro, pero mucho ruido siempre en la... Viene, Hanni Monter, manda el aviso, manda también la pelota que viaje, y aparece bien. Los buenos números ya me contarás, porque la tiene Till Boonbury, la media vuelta para sacar el escopetazo, las juegas en San Luis Chico. En 2010, con Colorado, y ahora, le dieron trabajo acá. Productiva el equipo del Monterrey, Maxi Mesa, hizo jugar la santa y de forma horizontal, la pelota se atoró, nunca llegó a Luis Romo. De nuevo, vuelve a ser el jefe en el barrio. Y le sabe pegar de lejos, y entrega para Funes Mori, que estaba a la espalda, falta, en el juego el disparo, pánico. Pero fue bien, Monterrey recupera, ya que sí le pegaban a Funes Mori por atrás, y una falta, estaba en una zona, pues muy codice, fuerte por atrás, dice. Canales, sí, para Maxi Mesa, se le fue larga la pelota, la va a alcanzar contra... Si bien, pero encima lo vio que le pegó. Ahí la tienes. No, vean, acá detrás. Primero, buena jugada de Lovets acá, peleando, a ver, ahí choca, pega, y up, no está bien. Te das cuenta de lo elegante, y de lo importante que es que Múntar y Canales guarden la posición, ¿no? Flotan por dos lados. Sí. ¿Quién? McMutton. Y luego Romo, Luis por abajo, Mesa, tocando bien, Gallardo de surda, ensaya. Para el equipo, el porcentaje de posición, lo que estamos viendo ahora, pero lo matando porque la presión que le está poniendo Monterrey. Pero recordé, arrancó Monterrey contra los Tigres y no pudo liquidar. Ahora viene Joao Rojas, se va a meter al área, le mete velocidad, sacó a la chica de la jugada, con el servicio al segundo paro, llega Maxi Mesa. Demuestra Charlubo, sigue Yerko, sigue Charlubo, le ganó esta velocidad a los puertos. Lo que sí intenta Till Gumbury. Cortar y vuelta, Guadalasso. Sí, le apago la luz y me voy de aquí. Yolazo, golazo, golazo. Guau, 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 guau. Colón, ¿y quién quiere eso? El equipo, el hombre encuentra el 9. Ahí está Honey Mooktower y mira, nadie le pone presión y no busca, no busca tiro, no busca pase. Le pega Curva ahí en el segundo paro y le pone un golazo al equipo de Nashville. Muy bien, ese es el tercer gol en la Leagues Cup para este hombre que termina siendo el referente y lo ratifica con este gran gol. Pero yo, mira, ese es el intención de tener una pelota así, un busca pie para que alguno ya sea compañero o enemigo. El gol o el gol, pero esa es la intención de pelotas tan, aquí llega, no, más bien él pone el codo sobre el zapato acá. Y ahí está, mira el timing que tiene Honey. Se pone ahí, quiere el primer palo y Andrade, la verdad, muy, pero muy bueno. Se tira, agarra con una mano, la deja dentro y le da. Va con el pelotazo largo hacia el frente, el cabezazo para la prolongación y después Zurich. Que no pudo, pero... Unos metros del arco, pelotas, la alcanzan a despejar. No, primero buena pelota que la peina ahí, Alex Muehl. Y acá viene con este balón cobrado cerca del primer palo. Gallardo con Romo, Romo flota, la pelota es maravillosa. Funes Mori en el remate, bien tapado. Viene el Oleves de la tribuna, Estefan Medina. Otro centro que no es bueno, el rechazo defensivo es malo. Tipo amarillo y luego Romo, Canales, filtra, Jordi. Se precipita y tira la pelota por arriba, pero era un robo de su mismo equipo para tener la posibilidad de gol. Le pega muy mal. Acá, mira, no era la pelota para Jordi y se nota ahí. Partidos, cuidado. Ojo, Mukhtar, última línea, saca el servicio flotado, atentos. Mukhtar, sigue Hany, abrió bien la pelota. Gol. 1-0. Walker Zimmerman, Mukhtar agarra la pelota en medio de dos jugadores. Y Sturridge, por eso lo dije antes, le van a dar tiempo. Son 45 minutos, pero mira cómo termina, con calma. Se interna todo el trabajo hacia Hany Mukhtar. Espera hasta el último minuto, hace un buen pase. Y ahí viene, con la pelota, con el envena, ahí le pega. Hany Mukhtar, ¿cómo aguanta? No sé si debía haberlo agrandado, pero lo que... Y él fue a la primera pelota, ¿sabias? Está bien reflí, muy bien. Un muchacho con toda la energía del mundo. Vuelve Canales a meter un servicio, también se lo rechazan. Romo que le pega de aire. Romo viene a la marca, dentro del área. Fafa, sí, sí, golazo. Ahora sí, apagó la luz. Recortó, disparó, pelarred. So, golazo, golazo. Aso, aso, aso. Y por abribe del arquero, la jugada complicada para el arquero, pero la jugada, mira. Sale Schoffelberg, y mira el muchacho que entra, Fafa, para cambiar el partido, para terminar el partido. Y Schoffelberg, en la final, contra Miami. Se mira, aguanta muy bien aquí, segundo gol en Alispa. Tiene ahora sí el pase a la final.